¡Felicitado, Belén! ¡El futuro incierto evita el cosmos díscolo! ¡Trabude a aquel mediterráneo torrino! ¡Siga, siga, conectada! ¡Trabude a Dios! ¡Girúca! ¡Evita! ¡S cosmókis Colón! ¡Fragúdia romántica! ¡Hanotoníquis! ¡Ey, tuR! ¡Táme' le gusta! ¡Oque olíaquera! Si soy bacala nadie me acompaña como Dios. 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 Si soy bacala. Si soy bacala. Si soy bacala nadie me acompaña como Dios. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!